Hola, soy el Tío Juyo, quiero mostrarles este lote que hemos escogido de árboles adultos para este proyecto Minibosque en alianza con la empresa Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos. Son 100 árboles, ya los tenemos separados. Vamos a mostrarles más o menos, vamos a pasarles la cámara para que los logren apreciar. Ahí tenemos los 100 árboles ya contados y están señalados con una etiqueta para saber cuáles son los que están separados para esta empresa. ¡Suscríbete al canal!